En Salpatlagua, guerrero, una desgracia pasó Falleció un hombre muy bueno, era de buen corazón Don Estefano Zamora, Diosito se lo llevó A México fue llevado, a Chilpancingo también Los doctores le dijeron que no tenía salvación De una mala enfermedad, Don Estefano murió El pueblo de Salpatlagua, de luto se encuentra hoy Porque perdió a un ciudadano, que era muy cooperador Fue músico muchos años, y a su pueblo le sirvió Hoy sus compadres y amigos, y familiares también Lo recuerdan con cariño, ahora que ya falleció Porque era un hombre muy bueno, lo recuerdan con amor Su esposa triste quedó, y llora con gran dolor Sus hijos lloran también, sin hallar consolación Porque su padre murió, y ya se encuentra con Dios Año 2019, ¿por qué tú fuiste tan cruel? Te llevaste un gran amigo, que yo nunca olvidaré El 29 de agosto, siempre lo recordaré De polvo nos hizo Dios, polvo volvemos a hacer Cuando nos llega la hora, nadie nos puede salvar Así sea rico o pobre, al panteón vas a parar Ya me voy a despedir, me tengo que retirar Me voy cantando el corrido, de un amigo de verdad Don Estefano Zamora, que con Dios se encuentra allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!